Música Estamos aquí en la comisaría de San Pedro de la Costa en una concurrida reunión donde un grupo importante de dirigentes convocados por Sandra Herman se reunieron para poder revisar de qué manera mejorar la seguridad en sus barrios fue una reunión primero muy concurrida lo que marca de alguna manera el interés de los vecinos respecto a este tema de seguridad y segundo, que se ajustó estrictamente a los temas de seguridad que se abordaron de manera bastante profunda y que esperamos que tras esta reunión podamos tener otros encuentros a lo mejor en los mismos sectores, siempre con carabineros para poder ir revisando barrio a barrio de qué manera ir mejorando la gestión de la seguridad para mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada uno de estos sectores de San Pedro de la Paz Música 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 Música